Dejamos Escobar, venimos a San Miguel. ¿Sabe por qué? Porque también se lo anunciamos en los títulos. Las personas están felices de recibir el llamado para la tercera dosis, evidentemente para completar el esquema, para tener una herramienta más y cuidarnos de este coronavirus que tanto daño nos está haciendo. Precisamente nosotros estuvimos en uno de los tantos vacunatorios que recorremos, en este caso el que está en Roca y Muñoz, en San Miguel, y pudimos hablar con la gente. Esto nos decían, miren. Bien, nos encontramos en el vacunatorio ubicado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sobre la calle Roca, en San Miguel. Y vemos que hay muchísima gente que se está acercando para, bueno, completar, evidentemente, su esquema de vacunación. Vamos a hablar con la gente. Señor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Te molestamos dos segundos. ¿En la cola dispuesta a vacunarte? La tercera dosis, sí. Bueno, llegó por fin, ¿no? Por fin llegó, sí, sí, estaba esperando. ¿Cuánto pasó desde que te diste la segunda dosis hasta que te llamaron? Agosto fue. O sea, agosto y ahora me llegó. ¿En las primeras oportunidades que te dieron? ¿Qué vacuna te dieron? La Cilofam. Bien, bien. ¿Ahora sabés qué están dando acá? Por lo que dice acá, la Pfizer. Bien, bien. Así que, bueno. ¿Cómo pasaste esta pandemia? ¿Tuviste coronavirus? ¿Algún amigo, familiar? Familiares, yo lo tuve, familiares, amigos, sí. ¿Tú la pasaste? No, la pasé bien, me cuidé, o sea, como podía y estaba bien. Bueno, sin duda una herramienta más para cuidarte ahora, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, chao. Seguimos hablando con la gente que está aquí en estas largas filas, ¿no? Que están preparándose para vacunar. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. La molestamos dos segundos en la cola para vacunarse, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿llegó por fin la tercera dosis? Sí, la tercera refuerza. Muy bien. Bueno, ¿después de cuánto tiempo? ¿De la segunda? Cuatro meses. Bueno, ¿qué le dieron en las anteriores? La Sinofar. Bueno, ahora ya va a tener una herramienta más. Me imagino que además hay que seguir cuidándose, ¿no? Alcohol en gel, barbijo. No hay que bajar los brazos. No, no, más que... No, por ahora no. Pero bueno, pasa que yo tengo turno y hay gente que no tiene turno. Estamos esperando hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que está esperando? Más de una hora. Y yo estoy embarazada. Y no nos dan prioridad. ¿Y avisaron adelante el EFRE? Sí, pero nos no dijeron nada. Bueno, esperemos que se solucione. Sí, gracias. Muchas gracias por su testimonio. Gracias. Seguimos hablando con la gente que está esperando en esta larga cola. Miren, más de 60 metros de cola, ¿eh? Tenemos aquí en esta dependencia que, bueno, ahora está funcionando como vacunatorio, ¿eh? Bueno, y seguimos hablando con la gente que está aquí en esta cola, que está preparados. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Hola, ¿cómo anda? Dos segunditos la molestamos en la cola para vacunarse, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, llegó por fin. ¿Qué es? La tercera dosis. La tercera dosis. Bueno, allí estaría completando el esquema, por fin, ¿no? Tal cual. Bueno, está contenta. ¿Le preocupa esta nueva cepa? Y sí, me preocupa porque, aparte, la tuvo mi hija y la pasó muy mal. Así que, bueno. Evidentemente, en un ratito ya va a estar vacunada y con una herramienta más, ¿eh? Tal cual. Muchísimas gracias, señora. Que tenga buen día. Buen día. Bueno, señora, y usted también, ¿eh? ¿No? Aquí, con el paraguas por las dudas. Sí, porque trajo la lluvia, en realidad. Bueno, cuénteme, ¿tercera dosis también? Tercera dosis, sí. ¿Después de cuánto tiempo de la segunda? Eh, de cuatro meses. No, bien, perfecto. No, la verdad que bárbaro. El sistema bárbaro, los chicos que atienden acá bárbaros, así que... Y ansiosa para ponerla, ¿viste? Sin duda alguna, ¿no? ¿Se acuerda cuando no teníamos vacuna y todo nos preocupaba? Sí, no me hables. No me hables. Eso es horrible. Pero ahora tenemos una herramienta, ¿no? Supuesto. Y además hay que cuidarse. Exacto. Muchas gracias y gracias por el mensaje, ¿eh? A ustedes. Hasta luego. Muy bien. De esta manera hablábamos con la gente que estaba esperando, todos ellos las terceras dosis para vacunarse aquí en este Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento transformado en vacunatorio.